También, evidentemente. Veníamos hablando desde tempranito que desde mañana a la tarde y hasta el martes se va a habilitar el Paseo del Bajo para los automóviles particulares. Estamos hablando de esa trama que une la Autopista Buenos Aires-La Plata con la Ilia y que hasta ahora solamente se puede utilizar por el transporte pesado, colectivos y camiones. A mí me tienta mucho lo que va a ser en este momento Lina Rodríguez, que es... Ramírez. Ramírez, por Dios. Bueno, lo que va a ser Lina es lo que me tienta, porque se va a subir a la auto y va a recorrer. Recorrer, vamos a recorrer con Lina. Así es, equipo. Bueno, yo les cuento que estamos a la altura de Antártida, Argentina. Esto es más o menos el barrio de Retiro, que es donde inicia el Paseo del Bajo. Hoy, un vehículo particular que transite por acá no puede ingresar. Incluso nosotros nos encontramos con la cartelería. Cuando ingresas al Paseo del Bajo vas a ver la cartelería que dice Ingreso solo ómnibus. Bueno, a partir de mañana jueves a las 20 horas eso va a cambiar para los vehículos particulares. Y yo estoy en este caso con Agustín Morel, que es gerente de operaciones y seguridad vial de AUSA, para que nos cuente sobre esta iniciativa. Agustín, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Bueno, ante todo, una pequeña corrección. El horario es a partir de hoy miércoles a las 22 hasta el miércoles que viene 3 a las 5 de la mañana. Ah, se amplió el horario. En este caso, en esta oportunidad se abra para que lo puedan conocer el Paseo del Bajo y, digamos, va a ser gratuito durante este fin de semana. Ya el próximo fin de semana se empieza a abonar con la modalidad de telepase. Van a poder ingresar vehículos livianos y convivir con el tránsito pesado que durante fines de semana y lo que es los feriados disminuye mucho, exactamente. Bueno, ¿podemos hacer un recorrido? Esto es un privilegio, hacer un recorrido, porque por ahora no se puede con tránsito liviano. Exactamente. Vamos a recorrer con una camioneta de AUSA, los vamos a invitar para que veamos de qué se trata el Paseo del Bajo. Vamos a subirnos ahí como podamos. Perdón la desprobeligida. Va a estar con nosotros Sebastián también, que es el que está manejando, Sebastián Rodríguez, que es jefe de seguridad vial de AUSA, a ver si Arturo puede ahí subir. Bueno, ahí nos estamos subiendo en vivo en este momento. Bueno, entonces lo que dice Agustín es que evidentemente se amplía el horario. ¿Ahí nos siguen escuchando, chicos? Sí, perfecto, Lina. Y sobre todo estamos viendo. Imagen en vivo. Bien, estamos acomodándonos, cinturón de seguridad. Bueno, esto es uno de los ingresos. ¿Es el principal ingreso al Paseo del Bajo? No, el principal ingreso desde norte hacia sur lo tenemos por el peaje Ilia. Claro. Y desde sur hacia norte, desde la autopista Buenos Aires-La Plata o la autopista 25 de Mayo. A ver, vamos a... Esto es... Sí. No, no, no te quise interrumpir y voy a tomar el tiempo a ver cuánto tardan. No te quiero interrumpir. Virginia está muy entusiasmada y tiene muchas ganas de hacer la prueba. Sí, sí, consideremos que igualmente estamos ingresando por el nudo retiro, que sería prácticamente a la mitad del Paseo del Bajo. Pero bueno, más allá de poder ingresar tanto por la Ilia o por Autopista 25 de Mayo o Buenos Aires-La Plata, también los usuarios van a poder ingresar frente a la terminal de ómnibus de retiro. En lo que tiene el Paseo del Bajo particular, que es una red de tránsito pesado, nosotros hicimos un estudio desde AUSA, lo que nos indicó que los fines de semana bajan considerablemente el caudal de tránsito pesado, teniendo un espacio ocioso de un 67% aproximadamente. Y eso puede hacer que los vehículos, los automovilistas puedan ingresar al Paseo del Bajo y que el tránsito se desarrolle con normal fluidez y seguridad. Por eso lo habilitamos fines de semana y feriado. Momentáneamente, por ahora, el estudio arroja que no lo vamos a hacer los días de semana, porque como podrán ver, sí tenemos mayor cantidad de tránsito pesado. Sí. Aproximadamente mil camiones por hora. Mil camiones por hora. Y ahora, de todos modos, ¿va a haber alguna recomendación para los automovilistas que van a tener que convivir, no con mucha cantidad, pero sí con algunos colectivos y camiones, ¿alguna recomendación especial para usar el Paseo del Bajo durante los días que van a estar habilitados? Sí. Primero y principal, respetar la velocidad máxima, que en este caso es de 60 kilómetros por hora. Entender que a 60 kilómetros por hora, todo el Paseo del Bajo se recorre más o menos en 7 minutos y medio. O sea que no hay necesidad de llevar una velocidad mayor. Digamos, lo que tiene el Paseo del Bajo, la comodidad es cómo une lo que es la zona sur con la zona norte, ¿no? Siendo que si uno tiene que ir por la ciudad, se encuentra con semáforos, barreras, y de esta manera, como ustedes están viendo en la recorrida, circulamos a una velocidad tranquila, pero constante, y realmente sin parar, sin estar frenando, haciendo maniobras. Claro, en fines de semana normales probablemente no se note tanto el beneficio, porque se ahorra tiempo, pero probablemente tampoco tanto. Pero si uno quiere salir de la ciudad para ir, por ejemplo, aprovechar el fin de semana largo, ir hacia el sur de la provincia... De Olivos a Mar del Plata, en vez de ir por la General Paseo. Y no tenés que cruzarte la ciudad, ahí te ahorras un montón, es súper práctico. Exactamente. Exactamente. Sí, es una practicidad, digamos, mismo, yendo, volviendo de la costa, o viniendo de zona sur, hacia comer a algún lado, que en zona norte, digamos, es un trayecto que se hace muy cortito, es rápido, cosa que, bueno, transitando la ciudad, si bien el Paseo del Bajo es un... Bueno, ahí tenemos algunos problemas de comunicación, claro, porque están abajo de la tierra y se nos va cortando un poquito, y perdemos un poquito la señal, pero la verdad es una experiencia genial. Va a estar muy bueno ver hoy, a la tardecita, cómo se va la cantidad de automovilistas, porque, recordemos, la señora actualizaba el horario, no es a partir de la mañana, hoy a las 22, Saba va a estar disponible para utilizar el Paseo del Bajo para los automóviles particulares. Bueno, 3 minutos 30, el recorrido.